Dios mío, dice René Aria que el untado es un lambón allantoso, que habla de todo como que sabe, que es ofrecido y trata como si fuera de familia, dice aquí, dice la doctora Morales Nubó, Dios mío, yo sí gozo con usted, uno siempre tiene un conocido así, es verdad, todo el mundo tiene un conocido así, exactamente, exactamente, dice Rosa Peña que el untado, el lambón untado y paracaídas son de la misma denominación de vividores y oportunistas, Dios mío, dice Orlando Peña, Jochi Santos, el untado siempre tiene pinta para salir, siempre tiene su ropa, una patica para salir, Dios mío, y rápido que se cambia, el untado, y sale cambiado, con gelatina, perfume, Dios mío, no sé qué después dice ni nada, exactamente, no, hoy tienes dos camisas de salir, dos camisas, exactamente, mira, dice Robin Guerrero, dice Robin Guerrero que lo más agradable es poder estar en un tapón y estar siempre en sintonía con este programa del mismo golpe, dice Rosemary Santana que untado es una compañera, ella tiene una compañera que junta, que cada vez que escucha que están cantando cumpleaños felices en una oficina, ella llega por alta de magia y exige bizcocho, débil cocho, Dios mío, va a llevar, exactamente, dice aquí el amigo Carlos, 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 Carlos Coste, que no hay nada más untado que un cuñado, ese es Villacón Mundial, ¿eh? ¿Quién es ese? Carlos Coste, de la página Villacón Mundial, ah bueno, pues Carlos Coste, vayan nuestros saludos, ah mira, y a propósito, él dice que lo, que lo felicitemos porque está de cumpleaños en el día de hoy, así que para Carlos, para Carlos Coste, vayan nuestros saludos, felicidades, y dice aquí Rodolfo de la Cruz, dice que aquí siempre en sintonía con la sinfónica de las tardes dominicanas, risa por un tubo en este programa, el mismo golpe, venga. Oye, pero déjame aprovechar para felicitar a un amigo tuyo, que está de cumpleaños, Wimberto Matos, Wimberto Matos, mi hermano, está de feliz cumpleaños para ti y toda tu familia, desde aquí, de este programa, el mismo golpe, un abrazo cariñoso para ti. Pero también, ¿tú sabes quién está de cumpleaños? ¿Quién está de cumpleaños? Mi hermano Severo Rivera está de cumpleaños. Y yo Severo, Severillo. Severillo Rivera está de cumpleaños en el día de hoy, así que para Severo Rivera, vayan nuestros saludos en este programa, es el mismo golpe. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Vamos bien, mi hermano, ¿quién me habla? Te habla el fuerte, Philly. Dime, Philly, háblame del Untao, Philly. No, mira, te voy a decir algo, el Untao hay que mirar su desempeño, porque gracias a él te puede, un sobrecargo te lo puede librar, ¿oíste? ¿Cómo así? Adiós, un día lo encontraba uno bebiendo ahí, tirando corona, tirando corona, entonces hubo alguien que me dijo que le regalara una pequeña. Se la regalé, a la hora de pagar la cuenta voy yo, y le digo, ¿cuánto es? Son tantas coronas y una jumbo, presidente, y de una vez esto es, no, 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 jumbo no, pequeña, pequeña. Sí, sí, sí. ¿No te pasa? Te he visto que te coronan demás. Te he visto exactamente, te he visto exactamente, porque lo... Está pendiente, está pendiente. Dime. Joche, una característica del Untao. ¿Cuál es? Tú compras tu respectiva botella en la discoteca, ¿verdad? Y él se aparece, pero el único que se tira la foto ahí en el coro, con la botellera, para subirla a todas las redes. Ok, o sea, él... Perdón. Gracias, hermano. Él lo pone... Se han descubierto mucho Untao por fotos. Ajá. Fulano, andaba con fulano, que copian fotos del coro, que está ahí en un coro, y suben fotos de una noche y eso. Ajá. Y también se han buscado chismes por eso. Venga, acá tú estabas restaurado a las 3 de la mañana el otro día en el Salón Juidero. Ajá. Por tal de Untao. Por tal de Untao. Y subiendo fotos. Mmm, buenas. Se cae buenas. El Untao tecnológico, Jochi. El Untao tecnológico. Sí, el Untao que está en todos los conciertos. Ajá. Usted en su casa costado dice, ¿quién es quien es Balbarella? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Cómo que lo dice una gente que no estaba ahí cuando había 30.000 personas? Y copia imagen y la sube. Sí, copia imagen. Copia imagen y la sube, como que él que está ahí. Coro, llegó él a las 5 de la mañana. Se acueltan y se levantan. Dije, ¿quién es Balbarella? Y lo filmo semana largo en la playa. Él sube fotos de la playa. Relax. ¡Hermano! Y no está ahí. Dime, Carlito. Yo tengo un amigo que ese sí es Untao. Ajá. Él es mecánico, Jochi. Vivo un tau de gracia el dientero. Oh, guapa, pim, pom, pim, pom, pan, pan. ¡Marelo! Internacional, buenas. Muchísimas buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Yagi. Yagi. Díganmelo todo, canta. Oh, pero Yagi, mi amor, ¿cómo estás? Aquí, activándome para el viernes, Jochi, pues, a ver. Ay, pero gracias, mi amor. Yagi, para allá, para decirlo, para yo 0-9 el viernes, 2 mediante. Este, tú sabes, tú sabes que sí. Y trágame mi rombo si te quiere que yo vaya. Ajá. Sí. Ya lo sabes, mi Macorí, que tú me ofreció hace ya como un mes y medio. Ok. Siempre, Macorí. Siempre, siempre. A ver si es verdad que va a cambiar. Ajá. Dime, Yagi, háblame del Untao. Ay, Jochi, en ese ambiente donde yo me muevo hay mucho, mucho, sí. Ajá. Es el que sabe de bebidas, sabe de sitios, conoce muchísima gente, nunca tiene cuartos. Lo mismo que dijo Correa, le gusta estar sirviendo. A mí, yo odio que me sirvan. Porque para mí, tú quieres como que yo me ajume. Y te digo, no, no, espera un momento. No me sirva que yo me sirva. Ajá. Es el papel del Untao en los sitios. Pero para mí, es también como una gente, cuando uno dice que le coge miedo vivo a una gente. Ay, sí. Sí, que le dicen. En el Facebook tú pones que está en un sitio. Y de una vez te manda un mensaje o se te aparece en el sitio. Pero mi hermano, ¿por qué usted no sabe qué? ¿A qué hora tú te vas de ahí? Dios mío. ¿Hasta qué hora tú vas de ahí? Dios mío. ¿Y si andas en una búsqueda o algo? Siempre estás en eso, Dios mío. No, no, yo te digo a ti, señores. El Untao. ¿Cuántas cosas? Historias del mismo golpe.